Nuevo neutralizador de olores con aroma a moras. Cuenta con tecnología Neutrack que encapsula los malos olores. Agrega dos gotitas y disfruta su delicioso aroma. Utilízalo en cubetas, lavabos, baños, coches e incluso en coladeras. Duración de hasta 400 aplicaciones. Pruébalo y conoce los más de 20 aromas que tenemos para ti.